El Aeropuerto Nacional del Noroeste de Arkansas se encuentra desarrollando nuevos proyectos. En la siguiente nota tenemos más detalles. Veamos. El Aeropuerto Nacional del Noroeste de Arkansas tiene una serie de proyectos, incluido el proyecto de modernización de la terminal, un nuevo salón, una nueva torre de control para el tráfico aéreo y tres nuevos vuelos sin escala que se realizarán en el futuro. Ha habido más de 100.000 embarques tanto en junio como en julio. Una cifra que el aeropuerto no había visto en el pasado, lo que eleva el número total del año a más de 634.000. El proyecto de modernización del terminal de 34 millones de dólares traerá mejoras generales a la terminal frontal, agregando escaleras mecánicas, mejorando el área de reclamo de equipaje y agregando múltiples carriles al área de recogida y entrega, entre otras cosas más. Se estima que su finalización está prevista para el tercer trimestre del 2025. También habrá una nueva sala de espera que se construirá a finales del 2024, en la que los pasajeros podrán relajarse mientras esperan su próximo vuelo. Pero eso no es todo, ya que se prevén tres nuevos destinos de vuelo. Delta Airlines presentará servicio a los clientes a Detroit a partir del 11 de noviembre y a Salt Lake City en febrero del 2025. American Airlines ofrecerá vuelos a Filadelfia que están previstos que comiencen para el 19 de diciembre del presente año. Se insta a las personas a tener paciencia mientras continúa la construcción, porque al final todo esto será para mejorar el Aeropuerto Nacional de XNA del noroeste de Arkansas.